Ryanair contraataca y advierte de que podría reducir sus vuelos y su flota este invierno en las bases europeas donde se están convocando las huelgas. El presidente de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, ha asegurado que no cederá ante las demandas que pongan en riesgo su modelo de negocio. Los resultados presentados este lunes muestran que la compañía ganó en este primer trimestre un 20% menos que el año anterior. Tras los posibles paros de pilotos en Irlanda, Portugal y Alemania, Ryanair sufrirá movilizaciones esta semana por el personal de cabina en España, Bélgica y Portugal.